El gobierno de la tarde Z101 Señores, ¿cuántas cosas estamos viendo? Yo estoy complicado, estoy complicado Si eso es usted que está así Imagínese cómo estoy yo leyendo Cuánta barbaridad Pues están dando a A saber los Estoy complicado, complicado Está complicado Vamos a descomplicarnos Y a seguir con la ronda de comentarios Que para eso estamos acá Siendo las 4 y 42 minutos Es el momento idóneo para escuchar el comentario De nuestro compañero Jesús Nova Gracias Iluminada Muñoz, Surum, Héctor, Abel Gracias a la gente que está del otro lado Gracias a Dios Y a los dueños de este negocio Que nos dan la oportunidad de llegar a tanta gente Y que hagamos a través de ellos Una complicidad de comunicación Como la que hacemos en este gobierno de la tarde A través de esta Z101 Señores Ver, escuchar Las informaciones que salen Del asesino de Orlando Jorge Mera Ese confeso asesino Aquel que le dio 6 disparos Que disparó Que disparó 13 veces Y que lo impactó 6 Incluyendo Algún tiro de esos O un par de esos tiros Cerca del cuerpo O sea, después que el cuerpo cayó De Orlando Al suelo Decir que él Quiera hablar con la prensa Para dar su versión De lo que ocurrió Lo que ocurrió fue que usted lo asesinó Ahora Que usted quiera hablar de atenuantes O porque usted llegó ahí Y todo lo demás Y que usted quiera justificar El asesinato Es otra cosa La verdad es que Usted fue quien lo asesinó Usted fue quien lo mató Y ahí no hay Ninguna vuelta Que se pueda dar Al hecho cometido Por Miguel Cruz De la Mota Usted Fue quien le cegó la vida A Orlando Jorge Mera Que sus abogados Estén hablando Oigan Hasta donde llega el nivel De disparate Que el El Estado Dominicano El gobierno Tiene que estar acusado Junto con El asesino De Orlando Jorge Mera Con Miguel Cruz Por negligencia Del Estado Oigan Pero este mismo señor Fue el mismo que dijo Que Orlando Jorge Mera Era un Presunto Asesinado O sea Yo de verdad Que no entiendo Aunque tengo Un amigo Que me ha dicho Que este señor Es brillante Yo si es brillante Que me perdonen Yo no lo quiero Ni de vecino De abogado Porque Más estúpido No puede ser O sea Más disparates No se pueden decir Pero además Si lo que quieren Es volver a asesinar A Orlando Jorge Mera Si lo que quieren Es buscar formas Para dañar la moral De un hombre Si lo que quieren Es destruir El trabajo Honesto De tantos años Un hombre Que paga con su vida Por hacer las cosas Bien hechas Entonces a mi me parece Bien Ahora Que es lo que a mi Más me molesta Que la prensa Local Le haga caso A esto Y publiquen Las idiotadas De este señor Porque Ahora Que es lo que quieren Entonces Quieren victimizar Al asesino Quieren victimizar Al que mató A Orlando Jorge Mera Al que dijo La supuesta víctima El que dijo La supuesta víctima Señores Es que nos estamos Volviendo locos En este país Hay cosas Que no podemos Entender Como es que Este señor Le permiten Hablar Y le publican Todo lo que dice Y como es que El asesino De Orlando Dice No yo quiero Hablar con la prensa Yo quiero dar Mi opinión Yo quiero Decir Que fue lo que pasó No es a la prensa Su versión Su versión Porque hay varias versiones Aparentemente Me imagino que en su versión Él no mató a Orlando Jorge Mera No me imagino que en la versión De él Orlando se disparó Seis veces el mismo Me imagino Y que los 13 tiros Quien lo tiró Fue Orlando Noel Digo Todo eso es posible En un país de muñequitos Como el que vivimos Y la gente Me dice Pero por qué Por esto Porque cuando se ven Este tipo de cosas Uno no entiende Es igual como Alguien decía Que puede pasar Un tipo que entra A una casa Oyendo lo que estamos hablando En Guaricano En Guaricano Entra a una casa Amarra a una mujer La viola Le da puñaladas Ella pierde el embarazo Que tenía Se va Y la gente dice Que pague por sus hechos Como cuando lo agarren Como que Lo van A juzgar Como un violador Como alguien Que entró a una casa O como un asesino O como alguien Que intentó asesinar A una persona Porque no le quitó La vida A la mamá Pero le quitó La vida al hijo De esa mujer Fíjense de que Que estamos hablando Entonces nosotros Nos preguntamos Hasta cuándo Y hasta dónde Le van a dar Oportunidad Al abogaducho Del asesino De Orlando A que esté diciendo Disparates O al asesino De Orlando Que vaya Y se defienda En los tribunales Que vaya Y se defienda Frente a los jueces Que plantee Su tesis Su versión O como él le quiera llamar De lo que ocurrió En el despacho De Orlando Jorge Mera El despacho Del quien era su amigo Y que él fue Y le entró a tiros Yo Cuando escuchaba A la magistrada procuradora Decir En día pasado No podemos hacer Juicio Por presiones De las gradas Y yo entiendo Muchas cosas Sí Con eso se pueden decir O se quieren decir Muchas cosas Ahora yo pregunto Somos las gradas Los que estamos diciendo Que esperamos Que caiga Todo el peso De la ley Sobre el asesino De Orlando Jorge Mera Somos las gradas El país Entero Que se enteró Que le asesinaron Al suministro De medio ambiente Porque Orlando Jorge Mera En el caso nuestro No era solamente Un amigo Era mi ministro No estamos hablando De cualquier cosa Señores Era el ministro De medio ambiente De todos los dominicanos Que fue asesinado Porque no quiso Dar unos permisos Que eran ilegales Defendiendo Lo que nos pertenece A todos Y cada uno De nosotros Como dominicanos Y dominicanas Pienso que hay que hacer Un stop En todo esto Pienso que hay que Nosotros Los que hacemos Comunicación Tenemos que quitarle Los micrófonos Del frente A estos payasos Que quieren Hacer un circo Ellos Porque les conviene Con el asesinato De Orlando Jorge Mera Ese Abogaducho Es un payaso Y que pena Que el asesino De Orlando Jorge Mera Bueno Es verdad Tenía que ser Un payaso Que fuera en defensa De ese asesino Llévatelo 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 Llévatelo